¿Qué tal Macario Violeta? Muy buenas noches. Las notas inteligentes de la semana. El presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, César Fajardo de la Mora, retrasó una vez más el dictamen para determinar si se reintegra o no a 17 maestros que fueron cesados de sus puestos por formar un sindicato alterno al oficial. Luis Zamora, dirigente del Sindicato Único de Maestros y Académicos del Estado de México, denunció que las autoridades laborales y educativas le han manifestado que alargarán todo lo posible el tiempo que dure el proceso de reinstalación. El líder de la sección 17 del CENTE en el Valle de Toluca, Roberto Guzmán Rodríguez, dijo que se debe trabajar en una reforma para las escuelas normales, para mejorar la capacitación de los maestros y que continúen con su profesionalización. Lo anterior, después de que casi el 70% de los maestros que participaron en el concurso de asignación de plazas no acreditaran un suficiente nivel de conocimientos. A eso va enfocada también la prueba, a reconocer las deficiencias que tiene el maestro, para que el día de mañana esos cursos se hagan ya de una manera más profesional, porque estamos viendo que no son los cursos que requieren los maestros en servicio o que las normales formadoras de docentes o las escuelas formadoras de docentes necesitamos revisar su currícula, revisar sus programas, porque bueno... En otro orden de ideas, Guzmán Rodríguez firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para enseñar a los alumnos las garantías a las que tienen derecho. La Cámara de Diputados Locales concluyó el proceso de reforma electoral al aprobar cambios al Código Electoral Mexiquense, para adecuado a las modificaciones a la Constitución Política del Estado, con lo que se quedó listo el marco legal para las contiendas de los partidos por los 125 ayuntamientos y el propio Poder Legislativo, cuyas elecciones se efectuarán el primer domingo de julio del próximo año, junto con los diputados federales. El encarecimiento del costo de la vida en México tendrá efectos negativos en la lucha gubernamental por abatir la pobreza, alertó el Banco Interamericano de Desarrollo. Los altos precios de los alimentos marginará de su consumo a millones y millones de mexicanos, quienes caerán o agudizarán su situación de pobreza alimentaria, precisó el organismo. Unos 200 niños mexiquenses mueren anualmente de cáncer. Por carecer sus padres de dinero para costear la atención médica exigida por la enfermedad, reveló Marielena Barrera Tapia, secretaria estatal de Salud, el costo de los medicamentos oscila entre los 80 mil y los 400 mil pesos. Al año, según el avance del padecimiento, detalló la servidora pública. En medio de una severa crisis de división, confrontación y debilidad, el diputado federal y exalcalde de Nezahualcóyotl, Luis Sánchez Jiménez, asumió la dirigencia estatal del PRD. Este acto partidista fue precedido de acusaciones recíprocas entre los seguidores de Alejandro Encinas Rodríguez y Jesús Ortega Martínez de que la otra parte trata de destruir al PRD en el Estado. Los cambios a las leyes secundarias penales para poder aplicar la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública deben tener un enfoque integral para que logren los objetivos buscados, advirtió Enrique Vega Gómez, director de la Facultad de Derecho de la UAM. En el foro de análisis y propuestas sobre el tema efectuado en el plantel universitario, el académico sostuvo que la reforma debe incluir el mejoramiento de los ámbitos de prevención del delito, procuración y administración de justicia, la ejecución de penas y mecanismos de combate a la inseguridad pública para que tengan éxito. 75 de los 125 ayuntamientos del Estado de México no tienen siquiera programas pilotos de separación de basura, que diariamente alcanza un volumen superior a las 15.000 toneladas, reveló Cuauhtémoc Zariñana, Oronos, director general de prevención y control de la contaminación del agua, suelo y residuos peligrosos. Y de los 50 que comenzaron a separar los desechos sólidos, ninguno alcanza el 100% del total. Nesahualcóyutl es el más avanzado en este aspecto y apenas separa el 60% de la basura total que recolecta en el servicio de limpia, precisó el funcionario. No vale la pena cargar con preocupaciones que de cualquier modo no está en nuestras manos la solución. Aligeros equipaje, muchas gracias por continuar con nosotros, escríbanos su comentario a jornal2030.gmail.com o síganos el resto de la semana en www.jornal2030.blogspot.com Que tengan una excelente semana, soy Giovanna Espinosa. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.